Buenas tardes, estimadas y estimados participantes, mi nombre es Virginia Benavides, escritora y encargada de moderar el coloquio Blanca Varela en Cuatro Voces del Siglo XXI. Antes de iniciar con la conversación, cedo la palabra a Yolanda Prada, responsable de Biblioteca y Literatura del Centro Cultural de España en Perú. Buenas tardes a todos y a todas participantes de este coloquio. Hoy nos hemos reunido para celebrar el Día de las Escrituras. En primer lugar, les hago llegar el saludo del Centro Cultural de España a Rocío Silva Santisteba, Susana Reis, Violeta Barrientos y a Virginia Benavides, quien se hará cargo de la moderación en este coloquio. Este coloquio es una iniciativa de la Biblioteca Nacional de España y tiene como motivo de memorar a figuras que son representativas de la literatura de mujeres. En este caso tenemos a cuatro estudiosas del profundo imaginario y pensamiento de Blanca Varela, nuestra poeta. Nuestra poeta, ¿qué nos estaría diciendo en este contexto de crisis mundial desde su lectura? ¿Qué nos estaría diciendo y opinando sobre este Bicentenario? Entonces, eso es lo que nos motiva en este coloquio a dialogar sobre su profundo ser y pensamiento. Las dejo con Virginia Benavides para que pueda hacerse cargo de la reunión y hago eco del pensamiento de la curadora de esta sexta edición del Día de las Escrituras, donde nos dice, esto será una fiesta. Le cedo la palabra a Virginia. Muchas gracias, Yolanda. Recordemos quién es Blanca Varela. Blanca Varela González nació en Lima el 10 de agosto de 1926 y murió el 12 de marzo del año 2009. Ella estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde entró en contacto con otros jóvenes interesados por las artes y letras con quienes conformara luego la denominada generación del 50. Después de unos años en Europa, en la que frecuentó artistas e intelectuales del surrealismo y el existencialismo, publicó su primer libro de poesía, Ese Puerto Existe, en el año 1959. Le siguieron los libros Luz del Día, en 1963, Valses y otras falsas confesiones, en 1972, Canto Villano, en 1978, Ejercicios Materiales, en 1993, Concierto Animal, en 1999, y póstumamente se publicó El Falso Teclado, en el año 2016. Ha sido reconocida internacionalmente con la medalla conmemorativa por los 50 años el otorgamiento del premio Nobel a la poeta chilena Gabriela Mistral, en 1996, los premios de poesía y ensayo Octavio Paz, en México, en el año 2001, Federico García Lorca, en el año 2006, y Reina Sofía, en el año 2007, en España. Antes de iniciar con esta conversación, voy a compartir la lectura del poema a media voz de Blanca Varela. A media voz, la lentitud es belleza, copio estas líneas ajenas, respiro, acepto la luz, bajo el aire ralo de noviembre, bajo la hierba, sin color, bajo el cielo cascado y gris, acepto el duelo y la fiesta, no he llegado, no llegaré jamás, en el centro de todo, está el poema intacto, sol ineludible, noche sin volver la cabeza, merodeo su luz, su sombra animal, de palabras, husmeo su esplendor, su huella, sus restos, todo para decir que alguna vez estuve atenta, desarmada, sola casi en la muerte, casi en el fuego. Bien, nos acompaña en esta tarde, como bien saludó Yolanda, las escritoras Rocío Silva Santisteban, Susana Reis y Violeta Barrientos, con quienes vamos a dialogar sobre algunos aspectos relevantes de la poesía y vida de Blanca Varela. Rocío Silva Santisteban, Lima, 1963, es doctor en literatura hispánica por la Universidad de Boston, con estudios en género, derecho y ciencias políticas, ha publicado varios libros de poesía como Mariposa Negra o Las hijas del terror y dos libros de relatos. Su poesía ha sido traducida al inglés, alemán, francés, italiano, rumano y griego. Ha sido antologada en 33 libros de poesía hispanoamericana. Ha recibido dos veces el premio Copé de Plata en el año 1988 y 2007, entre otros premios y distinciones internacionales, entre los que se destacan las llaves de la ciudad de Quito y la beca Claxo en el año 2008. Ha sido directora de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú entre los años 2011 a 2015 y congresista de la República por la coalición de izquierda Frente Amplio. En el año 2019 apareció el libro Venas Negras, estudios sobre la poética de Rocío Silva Santisteban, editado por Luis Hernán Castañeda. También nos acompaña en este coloquio, en esta conversación, Violeta Barrientos Silva. Ella es doctora en literatura, profesora en las maestrías de género de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y autora de una obra poética publicada en el Perú y en el extranjero. Tenemos también con nosotros a Susana Reis. Ella es profesora, ha sido profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde el año 1976 hasta el año 1989 y ha retomado sus tareas docentes desde su regreso a Lima en el año 2010. Desde 1990 al año 2010 fue profesora principal de literaturas hispánicas en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, ha sido decana de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde el año 2011 al año 2017. Su obra teórica y crítica cubre un espectro temático amplio desde la teoría literaria antigua y la literatura griega clásica a la teoría literaria contemporánea, los estudios de género y el análisis feminista de la literatura y la cultura. Es autora de numerosos ensayos sobre todos estos temas y de libros como Teoría Literaria, una propuesta publicada por la PUC en el año 1986, Teoría y análisis del texto literario en Buenos Aires, ACHET 1989 y Voces Sexuadas, Género y Poesía en Hispanoamérica por la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos, Lérida, en 1996. Bienvenidas Rocío, Susana y Violeta. Gracias por su presencia en esta tarde. Bueno, vamos a iniciar este primer momento del coloquio hablando un poquito sobre los aportes de la crítica literaria y valoración de la poesía de Blanca Varela. Entonces, ahí la pregunta, ¿cómo ustedes perciben la mirada crítica hacia la escritura de Blanca Varela? ¿Qué impresión le genera, digamos, la mirada que se está teniendo actualmente o se ha tenido también sobre su poesía? Podríamos empezar con Rocío, luego Susana y para finalizar, Violeta en su intervención. Las escuchamos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Quería agradecer a la invitación para participar en este coloquio al Centro Cultural de España, a la ESI, especialmente mi querida amiga Yolanda Prada por esta promoción y, por supuesto, encantada de estar aquí con Violeta y con Susana, nuestra maestra tan querida, y con Virginia. Bueno, sobre el tema de la crítica a Blanca Varela, mira, justo hoy día en la mañana estuve conversando con una joven graduada en literatura y ella me decía en la mañana, justo estábamos conversando y ha publicado su tesis sobre Blanca Varela, bueno, es una tesis que aquí la tengo, justo se llama Una poética reflexiva, análisis de la obra de Blanca Varela desde el estudio del Yo Poético, y justo Susana ha sido su asesora, pero yo la tuve como alumna en el curso de seminario de tesis, y justo hoy día en la mañana me decía, ay, es que en verdad es tan difícil, ¿no?, este, trabajar una autora tan trabajada, con tanta crítica, pero eso es ahora, ahora, porque cuando, recuerdo cuando, cuando Blanca estaba viva, Mariela Dreyfus y yo tuvimos la idea de hacer una especie de reader sobre Blanca Varela, lo que los gringos llaman un reader, o sea, un libro que pudiera tener todos los textos que habían escrito sobre Varela, incluyendo el famoso texto de Octavio Paz, que es el prólogo a ese porto existe, incluyendo textos que se publicaron en Amaru, o un texto de David Sobrevilla, de hace muchos años, pero, o sea, verdaderamente no había mucho material sobre Blanca Varela. Cuando nosotros publicamos el libro, que se demoró mucho en salir, de verdad se demoró bastante en salir, porque ese libro, creo que lo comenzamos a pensar en los 90, y finalmente salió publicado en el 2007, en el fondo del Congreso, y era un libro en que, digamos, recopila como aproximadamente unos 26, 27 textos sobre Blanca Varela, incluyendo entrevistas diversas, pero bueno, en esa ocasión, digamos, fue el primer texto que recopilaba todo eso junto, y claro, del año 2007 al año, a este año, el 2021, pues se ha escrito muchísimo, hoy, en ese momento en las librerías se encuentra el libro que, bueno, que ha publicado en la ESI, este libro de entrevistas muy hermoso, y también un libro sobre la crítica que Blanca hacía sobre cine, con el seudónimo de Cosme, en algunas revistas. Entonces, ha habido un revival, un regreso a la poesía de Blanca Varela, y a mí me alegra muchísimo, por supuesto, pero por otro lado, me da pena que haya sido ya post-mortem, ¿no? De hecho, cuando nosotros publicamos el libro, estábamos muy apuradas, porque Blanca está deteriorándose cada vez más, e incluso cuando, en un momento, yo recuerdo que le dije a Blanca, para publicar el libro que estamos sacando, ¿tú crees que podríamos tener acceso a las fotografías que tú tienes? Y entonces ella nos permitió, ¿no? Bueno, a mí en particular, porque Mariel estaba en Nueva York, entonces yo entré, recuerdo que entré a su escritorio, y me dijo, saca lo que quieras, y vi una foto que me gustó mucho, y que yo le decía, ¡ay, mira esta foto! O sea, él es linda, parece que es una actriz, y seguida me dijo, ¡ay, no! Soy algo despeinada. Era una foto en un carro, que le había tomado, le había tomado siglo, y estaban en el carro de un amigo, en los años 50, ¿no? En una foto aquí en Lima. Y bueno, finalmente la foto salió en la carátula, ¿no? Pero cuando salió el libro publicado, Blanca, lamentablemente ya no podía hablar. O sea, su deterioro cognitivo fue muy fuerte, ¿no? Y bueno, sí, lo que sí logramos, es que le dieran la orden del sol, ¿no? En el congreso, y bueno, se publicó el libro, y ese libro, bueno, ya está agotado absolutamente, pero hoy en día, hay toda una serie de nuevas, jóvenes, críticas literarias, que están publicando una serie de textos, en torno a las diferentes, digamos, posibilidades creativas, literarias, poéticas, no poetas, extra poéticas, que Blanca permitió, digamos, produjo, ¿no? Durante, durante toda su vida. Y eso a mí me parece muy positivo, de verdad, es excelente. Bien, escuchamos a Susana, entonces. Ya, concuerdo plenamente con lo que acaba de plantear, yo recuerdo, porque soy la mayor de las tres, que cuando descubrí a Blanca Varela, era una poeta semi-conocida, semi-conocida, por un grupo de gente, yo diría, exquisita, dedicada a la lectura, al estudio de la poesía, pero una pequeñísima minoría, no estaba presente, Blanca, en lo que podría más llamar, la escena literaria, porque además, era una persona, que no gustaba de exhibirse, esto hasta el final, era muy discreta, pensaba mucho, antes de hablar, aunque por momentos, era muy graciosa también, pero la Blanca que yo conocí, al principio, prefería, no hablar, sobre poesía, sino sobre otros temas, por otro lado, el hecho de que fuera, una persona, bastante reservada, muy digna, muy controlada, hacía que no, no fuera amiga, de hacerse autopropaganda, ni nada por el estilo, es verdad, que hay dos etapas, por lo menos, desde mi conocimiento, de Blanca Varela, una etapa, en la que, era una poesía, era una poeta, respetadísima, pero no tan conocida, ni tan estudiada, y luego, como bien lo señaló Rocío, vino una etapa, en la que, su poesía, llamó la atención, de mucha gente, pero lo triste, diría yo, es que, ella, no gozó, ese, pero, no gozó, esa admiración, de lo que podríamos llamar, el público en general, si en cambio, pudo gozar, yo diría, a partir de los años, fines de los 80, los años 90, de la admiración, total, sin reservas, de un grupo, de mujeres poetas, y de, algunas, que se acercaron, a las mujeres poetas, como yo, recuerdo, reuniones, en casa de, Giovanna Polarolo, tal vez una de las, poetas más, cercanas, vivencialmente, a Blanca Varela, su vecina, también, donde vivía Blanca, reuniones, en las que, Blanca hablaba, con mucha soltura, me sorprendió, en algunos casos, porque parecería, que se hubiera, liberado, de ese, total recato, y hablaba, mucho más, abiertamente, sobre todo, sobre todo, y sobre todos, y sobre todo, esta es la etapa, creo yo, en la que, Blanca, a reconocer, que escribía, como mujer, en tiempos anteriores, como que hubiera, asimilado, la opinión, de los pocos críticos, que ocupaban, la escena literaria, peruana, y es como que, ella estaba, por encima, de las diferencias, por encima, de ser mujer, ser hombre, y como bien, lo señaló Rocío, uno, que otro, crítico, entró, en una polémica, al respecto, para señalar, que, por qué no, por qué no, decir, que en su poesía, sí, se podía, escuchar, una voz de mujer, pese, al género, gramatical, masculino, de los comienzos, de su poesía, que es de lo que se, prendieron, muchos, de los críticos, de ese momento, recuerdo, también, que Blanca Varela, en esos años, estaba, un poco, decepcionada, de los, críticos, admiradores, hombres, y se sentía, mucho más, cercana, a este grupo, de mujeres, poetas, que la, acogían, sin reservas, con gran cariño, y con profunda admiración, esto, llegó a decirlo, creo, si la memoria, no me falla, a fines de los años, noventa, o a mediados, de los años noventa, ella empezó, a hablar, muy, sueltamente, de estos, temas, como que estaba, harta, de la mirada, crítica, masculina, convencional, enfocada, en su poesía, que recién, entonces, comenzaba, a ser, conocida, y admirada, quisiera añadir, que, es muy difícil, ser, una superstar, en poesía, mis amigas poetas, lo saben, muy bien, y no solo, por ser mujeres, digamos, que en general, el mundo de la poesía, es muy pequeñito, yo lo veo, desde el punto de vista, universitario, académico, por ejemplo, de, diez tesis, que se hacen, sobre narrativa, quizás, una, se hace, sobre poesía, y eso, parecería, que hay un cierto miedo, de, confrontarse, con el lenguaje, poético, y esto, no solo, los estudiantes, sino, los cursos, que se ofrecen, estoy hablando, de la universidad, católica, son, mayoritariamente, cursos, sobre narrativa, la poesía, es siempre, la hermanita menor, que queda, un poco marginada, independientemente, de los grandes valores, de las poetas, que pudieran estudiar, mejor presencia, tienen ciertamente, en los estudios de género, pero, no tanto, en los estudios, literarios, pese a todo lo dicho, ha habido, unas cuantas tesis, en la católica, sobre, la poesía, de Blanca Varela, y sigue, existiendo, el interés, hasta aquí, muchas gracias, Susana, ha sido muy, importante, el, mi vínculo, también, con, con la poesía, digamos, este, de esos años, y la experiencia, también, personal, ¿no? De, de conocer, digamos, la poética, de Varela, a nivel, de la mirada crítica, de un recorrido, ¿no? Igual Rocío, ahora escuchamos a Violeta, que nos dice al respecto, también. Bien, gracias, a las organizadoras del evento, al Centro Cultural, en, Español, y, ¿qué tal Rocío? ¿Qué tal Susana? Compañeras de, de oficio, y, también, bueno, de, de la vida, ¿no? Como experiencia de mujeres, escritoras. Eh, miren, yo, me confronté a la poesía, de, de Blanca, sí la conocía, yo estudié literatura, ahí donde, donde me enseñó Susana, ¿no? Unas clases inolvidables de, de literatura, de teoría literaria, con Susana, que acababa de publicar, me acuerdo, su, su clásico teoría de la, de la literatura. Sería en los años 80, más o menos, y, eh, para mi tesis, yo me acuerdo haber escogido, conocía a Varela, pero, todavía, Varela había publicado, nada más, el canto villano, eh, o sea, había salido, más bien dicho, la, la publicación, el fondo de cultura, y mi tema, bueno, en ese momento que me había hecho feminista, y esto, fue el poemario de Carmen Ollín, Noches de Adrenalina, ¿no? Entonces, en el año 90, entre el 90 y el 91, yo debo haber hecho mi tesis de bachillerato, con Noches de Adrenalina, hablando de las tesis de poesía, y era dificilísimo, pues, no había, sino creo que un, una reseña de, de, de dos carillas, en una revista especializada, de ese poemario, ¿no? Y todo, había que construirlo, ¿no? Entonces, eh, luego de esa experiencia, yo me fui a hacer mi doctorado en Francia, en el año 92, y escogí como tema de, tesis de doctorado, también la poesía, ¿no? eh, porque si bien, como dice Susana, la poesía es la hermanita menor, yo creo que es la, la hermanita menor rebelde, ¿no? La niña terrible, porque desde mi criterio, y, y, y esto se ha acentuado más, eh, a partir de este milenio, en que el, el mercado literario ha entrado, o influenciado mucho, en, en lo que se produce como literatura, pues, la poesía es la antimercancía, entonces, la poesía no, no se vende, no se vende en el sentido literal, como que tampoco no se vende éticamente, ¿no? Entonces, yo, yo le tengo mucho respeto, para mí sigue siendo como, en la época griega, la, la voz de los dioses. Entonces, eh, me propuse, en mi tesis, eh, de doctorado, estudiar la poesía peruana contemporánea, y el tema, de la imagen del cuerpo, en la poesía peruana contemporánea. Entonces, corría ahí, el, el año, pues, 92, en que yo había llegado, a París, a hacer la tesis, y no me acuerdo bien, si fue el, entre el 93 y el 95, que, eh, salió publicado, eh, ejercicios materiales, de, de Blanca Varela, ¿no? Entonces, fue un poeta amigo, Carlos Henderson, el que me enseñó el libro, y yo quedé, pues, estupefacta, porque era, yo estaba tratando de, de, más o menos, de hacer mi, mi lista de autores, desde la época de Vallejo, ¿no? Desde Vallejo, más o menos, repasaba lo que era, el cuerpo indígena, con el indigenismo vanguardista, ¿no? De, de, de los años 20, aquí en Perú, y, y luego, seguía más adelante, con este, Eielson, y de repente, llegaba este libro a mis manos, yo conocí algo, obviamente, de la poesía de Varela, y, y completó, pues, el círculo. Entonces, dije, definitivamente, Eielson y Varela, entran en mi, en mi tesis, más adelante, o perdón, antes de, de, del capítulo de, de Eielson y el de Varela, estaba César Moro, obviamente, el cuerpo erótico, y luego seguía así, con una serie de autores, y finalmente, llegaba hasta la poesía, que yo había conocido, ¿no? La de los años 80, sobre la que tampoco había, gran estudio crítico, gran cosa escrita, ¿no? Y entonces, fue ahí, que se dio mi acercamiento, y fue un acercamiento, realmente, que me marcó mucho, creo que también, influenció mi propia poesía, eso, me parece que ustedes, lo han previsto, para más adelante, y en este momento, lo que quiero comentar, es, aquello que más me impactó, en Varela, ¿no? Sentí como una, gran valentía de su parte, y sobre todo, desde el, el ser mujer, ¿no? Porque siempre se cree, que las mujeres, este, tenemos más miedo a la muerte, o más miedo a la vida, que no creemos mucho, bueno, en que, nos podamos salvar a nosotras mismas, más bien, estamos muy devotas, y, y en el caso de ella, no, ella reconocía, así, lapidariamente, que, los seres humanos, éramos, éramos sobre todo, animales, ¿no? Éramos animales de palabras, eso nos hermanaba, en ese punto, también coincide con Vallejo, ¿no? Hay una materialidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, el marco teórico, de mi tesis, tenía mucho que ver con la filosofía materialista, y por ahí, yo vinculaba mucho a Vallejo, y eso era irrespetable, ¿no? Porque decir, ah, materialistas, y en Perú, ¿no? Que somos tan, tan de golpearnos el pecho, y de, y de andar, este, con, con cuestiones más bien, más de ideología, de, de, de no querer ver las cosas como son, sobre todo los limeños, me encontraba con alguien así, ¿no? Tan, tan crudo, que nos decía, el, el hombre, el ser humano, ¿no? Es un animal, de palabras, es un extraño animal, es, más bien, quien arrogantemente quiere imitar a Dios, que busca una semejanza en Dios, y en su poesía siempre estaba el contraste, ¿no? Luego, habían, habían poemas increíbles, uno que, siempre recuerdo casi de memoria, es este secreto de familia, secreto de familia, donde ella habla de un perro, ¿no? Y ese es el gran secreto que tenemos, pues, o sea, la familia animal, ¿no? Esto hay que guardarlo en secreto, porque de alguna manera nos arruinaría la película, de que, de alguna manera nos parecemos a Dios, y que vamos a tener una redención posterior, etcétera. El, el hecho de que todos nos igualemos como seres animales, en un solo cuerpo, en una sola materia, es también una forma de hacer justicia, ¿no? Una, una justicia prácticamente comunista, ¿no? De reconocernos así, todos iguales, en este cuerpo, que al mismo tiempo es el límite, bueno, entre lo, lo mortal y lo inmortal, ¿no? quisiera leer un poco este poema que quizás no lo conozca, este poema, digamos, por el que pertenecemos a la estirpe de la carne, que es secreto de familia, y, y, y bueno, acaba. Soñé con un perro, con un perro desollado, cantaba su cuerpo, su cuerpo rojo silbaba, pregunté al otro, al que apaga la luz, al carnicero, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué estamos a oscuras? Es un sueño, estás sola, no hay otro, la luz no existe, tú eres el perro, tú eres la flor que ladra, afila dulcemente tu lengua, tu dulce negra, lengua de cuatro patas, la piel del hombre se quema con el sueño, arde, desaparece la piel humana, solo la roja pulpa del pan es limpia, la verdadera luz habita su legaña, tú eres el perro, tú eres el desollado can de cada noche, sueña contigo misma y basta. Entonces, este poema es demoledor, es la soledad del ser humano, otra cosa que también es propia de Varela, es que a diferencia de Vallejo, a pesar de que los dos pueden coincidir en la materialidad, a diferencia de él, no hay pues una, una espera de solidaridad humana, ¿no? El ser humano prácticamente nace y muere en soledad, me parece que esto es propio de la posguerra, ¿no? O sea, está viviendo en un momento, ella pertenece a la generación de la posguerra, y no hay esperanza, ¿no? En esta solidaridad humana en la que confiaba Vallejo, no hay una posibilidad de salvación. Sin embargo, es a esta terrible verdad a la que ella se enfrenta, ¿no? Y bueno, y sabe que el ser humano tiene ese límite de su mortalidad, pero al mismo tiempo tiene en sus manos la libertad, ¿no? O sea, es la libertad que ella también va a mencionar posteriormente en otros poemas, la que va a ser también de la vida una situación de reto, de reto, ¿no? De reto, de también este náusea existencial, no es una vida fácil, o sea, llevamos por ejemplo la carne del cuerpo como una cruz, nos enfrentamos a una libertad que no nos garantiza nada, a una aparente falta de solidaridad del ser humano, y eso es lo que somos, ¿no? un cuerpo insignificante con la arrogancia de ser diosa. Pero bueno, esa es la valentía yo creo de su poesía, y eso fue lo que yo pude estudiar de ella y también asimilarlo. Gracias. Bien, Violeta, muchas gracias, y por el poema también por compartirlo, que nos ha sensibilizado con este tema de la materialidad que mencionas, ¿no? A propósito de eso, y bueno, ya tangencialmente, cada una de ustedes ha mencionado un poco el asunto, ¿consideran a Blanca Varela feminista? Pensando, digamos, que la crítica, usualmente la crítica hegemónica, la ha definido como no femenina, ¿no? y las últimas generaciones ya están reivindicando su poesía desde el punto de vista de lo femenino. ¿Qué piensan de ellos? ¿Podríamos empezar con Susana, luego Violeta, y luego Rocío? Sí, gracias. En parte creo que ya respondí eso. Sí, sí, ha habido una respuesta. En el periodo tardío. me voy a explayar un poquito el tema de repente. Me voy a explayar un poquito más. Sí. Cuando yo conocí a Blanca Varela, era, digamos, en los años, comienzos de los ochenta, cuando se hablaba del tema de si las mujeres eran bien tratadas por la crítica literaria o no, ella solía decir que a ella la habían tratado bien siempre. Esto fue al comienzo. Que más bien que los hombres del círculo al que ella perteneció en su juventud cuando se reunían en San Marcos, que todos ellos eran muy gentiles con ella y que nunca le hicieron sentir que fuera menos por ser mujer. Este discurso a mí me producía extrañeza en aquella época, en aquellos años, porque yo ya tenía conciencia bastante clara de cómo es el tratamiento o cómo era el tratamiento de las mujeres escritoras, de las poetas, simplemente por ser mujeres. Blanca Varela parece haber tomado conciencia de que ella también había sufrido algún tipo de maltrato. Pero esto fue en la última etapa de su vida. Una de mis conjeturas sobre este muy buen tratamiento que le daban a la jovencita Blanca Varela, los amigos del entorno, como Salazar Bondi, José María Arguedas, es decir, una serie de figuras muy importantes masculinas, se debió a su carácter y a su belleza. Era una joven muy bonita, como se puede ver en las fotos. En una de las entrevistas que le han hecho, tardíamente, en cierta medida, ella lo acepta. Cuenta que cuando era muy jovencita, e iba a una fiesta, ella se fijaba a ver quiénes eran los más guapos de la fiesta. Echaba una mirada, decía, y curiosamente se me acercaban de inmediato esos más guapos. Es decir, no era arrogante, pero tenía conciencia de esa belleza, la belleza de la juventud. Entonces, esta actitud masculina de sus orígenes, de sus comienzos, no la veía yo como muy generosa, sino motivada por razones extraliterarias, digamos así, porque a otras poetas de la misma generación las ignoraban olímpicamente, incluso las maltrataron, negándoles premios, o ignorando completamente su existencia. Esas poetas de los años cincuenta, precisamente, de la generación del cincuenta, que confieso que yo creía que no existía una generación del cincuenta de mujeres. Solamente conocía el nombre de Blanca. y bien sabemos cómo fueron borradas del panorama una serie de poetas coetáneas, como Yolanda Westphalen, como Cecilia Bustamante, como Julia Ferrer, que era también una innovadora, ¿cierto? Sí, fueron ignoradas. No quiero decir al afirmar esto, que Blanca no mereciera ser recibida, valorada y admirada. Pero creo que esta circunstancia fue un poquito ajena a lo que podríamos considerar la escena literaria misma. como sabemos precisamente hoy en la mañana hubo una conferencia muy interesante sobre qué pasa con la imagen de la mujer y sobre lo que llamaba la conferencista el capitalismo escópico, escopos, mirada, ¿no? Cómo este capitalismo de la mirada hace de la mujer un objeto vendible, ¿no? Entonces no estoy tratando de exportar mis ideas feministas, pero esta fue mi conjetura cuando en aquellos años Blanca Varela decía que a ella la habían tratado. Pero reitero, una vez que estuvo en estrecho contacto con las jóvenes poetas que hoy se llaman de los ochenta, quienes acudieron a ella como modelo diría yo no ideológico sino de perfección formal porque el lenguaje poético de Blanca es un lenguaje tan trabajado tan afilado tan contenido en algunos aspectos y tan fuera de lo racionalmente esperable que se hace bastante difícil aceptarla y hablar y hablar de ella sin decir boberías ¿no? Entonces solo quisiera añadir que cuando alguien se acerca a la poesía de Blanca Varela como es el caso de Violeta de mi querida amiga Violeta tiene que estar dispuesto a una especie de shock no solo por lo elaborado perfilado retrabajado del lenguaje sino también por las ideas subyacentes Blanca no era optimista Blanca solo creía en este mundo como bien lo señaló Violeta en la materialidad del cuerpo en la animalidad de todos los humanos su visión de algo supra humano resultaba entre aceptadora pero a la vez rebelde profundamente rebelde recuerdo una imagen muy fuerte de no recuerdo cuál de sus poemas poemas tardíos en el que refiriéndose a Dios con minúscula lo plantea como alguien que limpia su alfanje en el lomo de un ángel es una imagen realmente brutal y que reflejaba claramente ese sentir de Blanca luego lo que dijo Violeta completamente de acuerdo su identificación con los animales y con la animalidad que llevamos todos dentro hay un poema extraordinario me voy a permitir leerlo porque refleja exactamente lo que ha planteado Violeta que comienza nadie nos dice nadie nos dice como voltear la cara contra la pared y morirnos sencillamente así como lo hicieron el gato o el perro de la casa o el elefante que caminó en pos de su agonía como quien va a una impostergable ceremonia batiendo orejas al compás del cadencioso resuello de su trompa solo en el reino animal hay ejemplos de tal comportamiento cambiar el paso acercarse y olerlo ya vivido y dar la vuelta sencillamente dar la vuelta estas imágenes a mí me resultaron acongojantes porque soy amante de los animales y recuerdo como murió una perrita cercana a mí en efecto eso es lo que hace cuando sienten que la muerte se acerca voltean y miran la pared todo esto me lleva a decir que digamos no es especialmente consolatoria ni reconfortante esta imagen ¿no? del sufrimiento del cuerpo en esta época de pandemia no lo es pero sí hay un punto de la poesía de Blanca que toca muy directamente el sufrimiento de muchísima gente y es el referente a tener que aceptar la muerte de un ser amado sin ceremonias de despedida esto le ha ocurrido a muchísima gente sobre todo al comienzo de la pandemia entonces solo desde esta perspectiva la perspectiva de la comprensión profunda del sufrimiento humano es que podría decirse que la poesía de Blanca Varela ayuda en cierto sentido a soportar esta época terrena a todos eso es bien continuamos con Rocío creo que continuaba yo pero bueno no importa sí está bien sí sí bien bueno además de sus textos me parece que el otro día me entrevistaron para para preguntarme qué vacío se había todavía en la crítica sobre la obra de Blanca y me parece que la la selección de entrevistas el conjunto de entrevistas que con la ayuda de a decir ha publicado Jorge Valverde es realmente un material valiosísimo porque no tenemos así no más acceso pues a toda esta literatura gris que ya se ha perdido en las revistas que ya se ha perdido o sea es un trabajo enorme para cualquier lector recopilarlo nadie lo va a hacer y este libro de entrevistas nos da una una luz más además de los textos que ya digamos tenemos de ella entonces yo me quiero enfocar sobre todo en esto me parece importante porque hay otra cosa que estamos celebrando con este coloquio que es el día de las escritoras el día de la escritora y por qué lo celebramos mucha gente se dirá por qué pero miren la cuestión de la lectura y la escritura son técnicas técnicas occidentales de las que las mujeres quedamos marginadas y eso lo sabe todo el mundo o sea no nos dieron digamos durante todos estos siglos las mismas oportunidades de poder leer ni escribir y en ese plano fuimos tratadas de igual manera que fueron tratados los esclavos afrodescendientes y los siervos indígenas al menos en este país ¿no? entonces también marginados de esta lectura y esta escritura y por lo tanto marginados obviamente de la creación literaria de la historia literaria de la crítica literaria por eso que estamos hablando muchas veces nos dicen ah las mujeres se están victimizando por todo pero no tenemos dato duro ¿no? cuántas mujeres fueron realmente a la universidad pues en el siglo XIX no había nadie ninguna recién fue en el siglo XX que empezamos poco a poco a ir conquistando derechos y sobre todo ya a partir me parece que desde los años 60 en adelante hay un mayor avance por eso es que quizás las escritoras que empiezan a publicar desde los 80 para adelante tienen otra digamos otro análisis otro contexto distinto en el que se desenvuelven cosa que no ocurría en el contexto de Blanca Varela ¿no? o sea no era lo mismo puede ser publicada en los 80 o los 90 que puede ser desde los años en que publicó Varela no había todavía digamos un feminismo siquiera ni cosa por el estilo ¿no? entonces en los materiales que nos ha dado Jorge Valverde he encontrado por ejemplo una entrevista que se le hace en el año 72 ¿no? claro acaba de suceder digamos la movida feminista en París pero por acá todavía no había avisos de esto y ella con una digamos gran lucidez aborda temas difíciles ¿no? incluso cierra la entrevista contestando a una pregunta sobre el aborto libre ¿no? y le preguntan ¿qué importancia concede usted al aborto libre entre los objetivos de la lucha femenina? y ella contesta diciendo tiene una importancia capital todo ser humano debería tener derecho a decidir si quiere o no tener hijos las razones que lo asistan pueden ser numerosas y diversas en el caso particular de la mujer es más evidente esta necesidad puesto que es ella quien soporta el mayor peso de esta responsabilidad ¿no? entonces ella se está situando pero acordémonos ella es peruana y está sola o sea aquí todavía no había nacido el movimiento feminista y ya se está adelantando a decir una cuestión así ¿no? entonces si queremos responder a la pregunta que si era feminista o no claro que era muy consciente puede ser una feminista van la letra pero era muy consciente de los problemas que atravesaban a la mujer y no solamente se quedaba en los temas de la mujer ¿no? no crean acá que digamos se trataba de una mujer alinerada digamos que que escapaba a todas las penurias que que nos afectan a las mujeres en general ¿no? también aparte de eso o sea de los de los temas relativos a solamente las mujeres también era alguien que pensaba el país y era muy consciente del país en construcción en el que estábamos ¿no? porque habla en otra entrevista de este Perú como país infante ni siquiera un país adolescente ¿no? un país infante que todavía no ha madurado y que tiene que seguir con cambios fundamentales para salir adelante y que marca a toda persona que tanto vive en el país como también escribe ¿no? y esto creo que lo 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 señala nuevamente en esta entrevista que que es sobre la liberación de la mujer y en otra pregunta que le hacen ella contesta así ¿no? la lucha por la emancipación femenina no tiene por qué subordinarse a la lucha de clases sino que es un aspecto más de ella ¿no? entonces ella tenía claro que había un país que sanar que había un país que tenía que ser digamos aliviado de sus problemas pero que no por digamos default la cuestión de la mujer iba a ser solucionada ¿no? por una cuestión socialistas sino o sea no estaba por encima la cuestión de clases sino que era era parte particular ¿no? de esta problemática aliviar yo creo que entonces Blanca Varela si está digamos sintonizada con esta problemática de la mujer con esta problemática del país pero no vive en este momento preciso en que esta democratización llega pertenece digamos a otro contexto le toca vivir la dictadura de Odría sus contemporáneos no pueden acceder por ejemplo a literatura marxista están digamos siempre mortificados por una por un contexto social que es muy penoso y bueno ella responde de esta manera a pesar de todo bien violeta muchas gracias por tu aporte bueno muy sustancioso y bueno vinculándolo también con las recientes publicaciones o las entrevistas que se ha hecho la recopilación de entrevistas que se ha hecho sobre la poética de Blanca Varela y bueno quisiera comentar preguntar también ya lo han mencionado si bueno esta es una conversación y salen temas Virginia me falta contestar a mí si 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 te escuchamos ese porcio ok bueno no simplemente sobre sobre el punto sobre el punto que has planteado quería decir un par de cosas que me parecen importantes y es lo siguiente cuando Blanca Varela publica su primer libro ese puerto existe en 1959 que lo publica de hecho Octavio Paz y sale la primera edición es de la Universidad Veracruzana o sea digamos esta poeta que estaba en París y bueno y después tuvo también este digamos esta relación fuerte intensa con con Cislo se van los juntos ahí conocen Octavio Paz y después Blanca regresa al Perú y se separa de Cislo en algún momento y después se vuelve a juntar en fin pero el tema es que ya en el 59 ella ya vivía en Washington si más no me equivoco ya había nacido Vicente entonces ahí es cuando publica en la Universidad Veracruzana es decir era una publicación de una peruana que vivía fuera del Perú en una universidad mexicana que ni siquiera es la UNAM sino es una universidad digamos periférica entonces ahí sale ese y bueno es un libro que 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 tiene un prólogo el prólogo de Paz que plantea una especie de camino para la crítica literaria posterior y bueno y en ese camino de la crítica literaria posterior Octavio Paz dice algo que quedó como marcado para siempre ¿no? y es bien fuerte porque ha costado creo bastante trabajo poder ampliar esa línea de interpretación ¿no? Paz dice lo siguiente dice la poesía de Blanca Varela ¿no? es dice perdón nada menos femenino que la poesía de Blanca Varela al mismo tiempo nada más valeroso y mujeril entonces ¿qué ha querido decir el señor? o sea que nada menos femenino ya pero pero también es mujeril pero es femenino pero no es femenino pero es mujeril ya entonces lo que yo creo interpretando a Paz es que había digamos una tradición como lo ha estudiado Susana en sus varios libros de una poética menor ¿no? la poesía femenina como una poética menor como una poética que estaba en un segundo orden entonces lo que hace Octavio Paz es sacar a Blanca de esa poética menor de segundo orden y ponerla en un universal ¿no? pero con una marca corporal de su ser mujer entonces digamos eso es lo que intenta hacer Octavio Paz y al final claro lo que lo que lo que queda es como la poesía de Blanca Varela es neutra lo cual también es falso porque en el ejemplar de la Universidad Veracruzana que tuve la suerte de que me lo regalara un amigo mexicano porque es bien difícil conseguir un ejemplar del primer libro de Blanca Varela analizando el texto o sea Blanca después en Encanto Villano que salió publicado precisamente en los años 80 ella saca una serie de poemas que ella no incluye y si uno se pone a analizar con detalle en verdad claro el yo poético era un yo poético masculino pero ese yo poético masculino tiene o sea como caídas del alma en lo femenino o sea hay momentos en que en que en que el adjetivo termina en A permanentemente ¿no? entonces es bien interesante porque lo que supone que la norma la norma de la poesía de los años 50 es una norma masculina y eso está vinculado con qué con que con que tu grupo de pares de la universidad de los años 50 ¿quiénes eran? solo Guren Sebastián Salazar Bondi el mismo bueno Westphalen era una persona mayor pero era bastante cercano a Blanca no sé pues Ellison en fin todos ellos ¿no? y todos ellos o sea no tienen por qué no se cuestionan para nada el yo poético o sea no pasaba por sus mentes ¿no? después posteriormente Ellison publica el cuerpo de Julia no pero en ese momento en los años 50 no pero claro una poeta entonces si se cuestiona porque ¿en qué escribo? ¿en un yo poético en primera persona? ¿en femenino o en masculino? no en masculino porque el masculino es neutro entonces digamos esa es una problemática fuerte del inicio ahora yo me acuerdo que eso fue algo que yo le pregunté a Blanca en diferentes oportunidades y Blanca siempre me decía me contestaba me daba unas respuestas muy interesantes ¿no? y me decía es que yo cuando me fui con Cislo a París era muy joven y yo sentía que era como un ángel pero después eso cambió cuando tuve a mis hijos ¿no? entonces o sea el giro se da precisamente con los hijos y ahí es cuando por ejemplo aparece ese poema que es fuertísimo que eso lo voy a leer el inicio ahorita que se llama Vals del Angelus que es un tremendo poema sobre la santa la imagen de la iglesia ¿no? ve lo que has hecho de mí la santa más pobre del museo la de la última sala junto a las letrinas la de la herida negra como un ojo bajo el seno izquierdo ve lo que has hecho de mí la madre que devora sus crías bueno etcétera es un es un poema extraordinario ¿no? y entonces es es ahí un giro ya un giro ¿no? y el tema de la maternidad también está bastante fuerte en casa de cuerpo ¿no? que dedicada al niño que se va y que es este cuerpo ¿no? que es este cuerpo sino esta casa a donde no has de volver y este pero posteriormente como dice el año 1993 publica con Jaime Campodónico Editores ejercicios materiales y ejercicios materiales ya es otra cosa es una reflexión sobre el cuerpo el cuerpo no sobre la corporalidad sobre el cuerpo en toda su dimensión en su dimensión digamos de muerte de tránsito de en fin o sea es la corporalidad y yo creo que ese libro es parte también de una intertextualidad con libros como el mismo libro de Carmen Oye otros libros que comienzan a circular en los años 80 y que yo creo no sé es mi hipótesis no producen un giro ¿no? o sea y ese giro también es bien interesante porque de hecho lo que ha dicho Susana sobre el tema de lo sagrado ¿no? o sea Dios Dios con D minúscula entonces ejercicios materiales es obviamente un juego de palabras de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola ¿no? que digamos tiene una propuesta San Ignacio pero un soldado y todos sus ejercicios espirituales son están como pensados desde su ser soldado ¿no? en cambio ejercicios materiales lo que hace es que a través de la escritura y de la simbolización hay una especie de diálogo de reclamo de diálogo sordo de reclamo con una especie de sagrado en minúsculas ¿no? y todo el tiempo le está diciendo ¿no? o sea que es como como el carnicero con una faltriquera enorme donde salen ¿no? y qué es lo que yo le doy ¿no? un vaso de sanguasa o sea es 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 la imagen también de 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 lo sagrado pero desde un otra perspectiva ¿no? desde una perspectiva no sé cómo decirlo porque no no es agnóstica porque si no no abrí el diálogo o sea es es de reclamo es de reclamo o sea y en eso sí me parece que hay un parentesco fuerte con obviamente la poesía vallejiana ¿no? bien Rocío muchas gracias y disculpen el lapsus bueno vamos pasemos un ratito a a este momento que también me parece importante de resaltar ya han hablado un poquito de sus vínculos escriturales ¿no? y quisiera que me comenten también si su encuentro con Blanca Varela de manera personal o la influencia que haya tenido en su propia escritura consideran que hay una influencia rescatable en la escritura de cada una de ustedes ¿no? y el otro punto que quisiera resaltar es también este que bueno condensando un poco la idea de si siguen vigentes los temas que ella como escritora propone ¿no? ya han hablado de la materialidad del cuerpo de la animalidad digamos ¿no? del sufrimiento que ella visibiliza en su escritura quizás en la actualidad en este contexto de crisis que atravesamos son actuales digamos estos temas que ella propone en su escritura bueno yo recién conocía a Blanca al volver de mi doctorado esto sería más o menos el año 2000 ¿no? no había conversado antes con ella y me la encontré justo en una en una reunión de un centro feminista ¿no? de la organización DEMUS ella estaba allí con Giovanna Polarolo creo que Carmen Ollé también y no me acuerdo exactamente de qué trataba la reunión era bueno artístico cultural y en fin entonces yo me acerqué a ella y estuve conversando un rato y le dije que acababa de regresar de Francia entonces me dijo bueno acaban de condecorarla me parece la que me bajaba francesa no sé si yo le comenté esto a ella y la cosa es que me dijo algo que me sorprendió ¿no? me dijo ah yo no sé si esta condecoración me va a ser más fácil por ejemplo la visa Francia ¿no? y me francamente que me me conmovió con lo que me dijo porque dije Renca Varela pues no es digamos Mario Vargas Llosa o tiene todo el poder o sea es una mujer que escribe y que tiene que padecer lo que padecemos todos los peruanos ese escáner que nos pasan ¿no? para atravesar fronteras ¿no? entonces me resultó tan sencillo su comentario ¿no? este que quería bueno visitar nuevamente Francia y que no tenía pues que que no quería volverse a encontrar digamos con esos tropezos burocráticos no sé si se le iba a hacer más simple la vida y yo le comenté que acababa pues de escribir un capítulo sobre su obra ¿no? que tenía más bien dicho mi tesis y que mi tesis tenía varios capítulos así como se los he descrito hace un momento entonces ella me preguntó bueno ¿y dónde me has puesto tú? ¿en qué parte de tu tesis? ¿me has puesto en en una cuestión digamos este de me has puesto me preguntó en el capítulo de las poetas mujeres y y yo en su pregunta sentí algo así como que temía ¿no? le dije no, no usted va en la parte de la de la poesía existencial ese es el sentido que le he dado junto con no era junto el mismo capítulo sino en la en la parte relativa al cuerpo y la existencia este con Jorge Eduardo Edgerson y luego a usted y después al el capítulo de las poetas de los 80 en relación a más bien una poesía que desnuda el cuerpo va en otro lugar ¿no? y ofrecí pasarle mi capítulo bueno me pareció gracioso yo estaba intrigada de por qué ella hacía esa como se había sobresaltado un poco de que yo le dijera que ella escribí sobre ella y que digamos su poesía no estuviera en el mismo capítulo que las poetas de la generación del 80 ¿no? que fuera por separado o sea que yo no lo hubiera etiquetado de poesía de mujer ¿no? entonces yo estaba intrigada yo decía ¿cómo así? entonces está digamos en en una tertulia feminista y al mismo tiempo de repente ella tiene algún resquemor ¿no? de estas cuestiones y ya cuando hablamos por teléfono después de que yo le había dado mi capítulo un poco que me lo explicó y me quedó en claro ¿no? resulta que ella sentía que a partir de que se había activado esta cuestión de la crítica feminista ¿no? tanto norteamericana como también la que se hizo localmente ya a las mujeres se les ponía como otra autora señalaba ¿no? a ser analizadas a granel ¿no? la gente perdía digamos su nombre propio ya todas pasábamos por ejemplo de la antología nacional a la antología de mujeres y se nos hacía este aparte ¿no? o sea para visibilizarnos más y entonces la crítica se abarataba y y y en ese sentido ya se perdía digamos una mirada más más precisa sobre lo que era la poesía ¿no? entonces ella me explicó de esa manera cómo le preocupaba pues escapar de esta suerte de disminución a la que muchas hemos estado sometidas también de que a todo el mundo se le se le meten el mismo saco sea de la generación del 30 del 40 del 50 del 80 o incluso la 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 generación que emerge con la con la poética del cuerpo en los años 80 se le pone inmediatamente la etiqueta de que es poesía erótica ¿no? cuando en realidad pues este es una poesía que parte de la existencia y es una del cuerpo de la mujer y es una poesía que tiene bueno otros este otros recursos literarios otro vocabulario otra no sé filosofía etcétera ¿no? entonces eso fue lo que me ocurrió con ella creo que fue nuestro único encuentro porque después ya su salud se deterioró un poco y bueno como les decía hace un momento ¿no? o sea lo que me quedó para mi propia escritura fue esta precisión del lenguaje este esta medida digamos de la palabra justa ¿no? sin necesidad de extenderse demasiado ni de vanagloriarse ni de gozar con lo con lo con la con la palabra su precisión ¿no? su precisión demoledora es es lo que me quedó como güey gracias bueno yo quería justo ahora que lo mencionaba Violeta que interesante este quería también acordarme cuando conocí a blanca ¿no? y recuerdo que bueno en los años ochenta había un digamos algo muy interesante que era que había muchos recitales de poesía pero de poesía en conjunto Antonio Cisneros había iniciado eso con con un ciclo que se llamaba toda la poesía casi toda y recuerdo que escogían a dos poetas para leer poesía dos y como que te preguntaba un poco sobre bueno en fin en general sobre tu vida y bueno y ahí le tocó no no fue Blanca Varela pero después Chacho Martínez Cesario Martínez un gran poeta proletario que estaba él trabajaba en el instituto peruano soviético que quedaba en la avenida Salaberry y recuerdo que él también hizo o sea así como como Toño Cisneros hizo este ciclo de recitales de poesía en Miraflores en la casa de Porras Barrenechea que ha sido siempre el centro cultural de San Marcos Chacho Martínez hizo esta este recital de poesía en el centro cultural peruano soviético y además Chacho Martínez publicó unos pequeños cuadernillos con la poesía de cada poeta y bueno ahí o sea el gran digamos la gran atracción era que iba a ir a leer Blanca Varela que nunca leía poesía y eso si más no me equivoco hacía en el año 89 porque recuerdo claramente que todas las mujeres que estábamos ahí las poetas de los 80 recuerdo no sé si estaba yo creo que Violeta estaba afuera no me acuerdo estabas acá estabas acá bueno no sé si fuiste todavía no había empezado a escribir estaba en mis inicios claro pero 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 tú tú te acuerdas de lo del peruano soviético bueno me acuerdo que hubo un ciclo enorme ese ciclo enorme que se presentó Paco Vendezucar los Germán Belli bueno ahí se presentaba Blanca Varela y entonces era como wow Blanca Varela Blanca Varela va a presentarse ¿no? y recuerdo y recuerdo que estuvimos Dalmacia Ruiz Rosas Patricia Alba Mariela Dreyfus y yo me acuerdo que estaba embarazada no 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 perdón ha sido en el año 87 no estaba embarazada eso ha sido después porque después ha sido en el año 89 y ahí es que conocimos a Blanca Varela y primera vez que así que wow o sea Blanca Varela ¿no? íbamos con nuestro con te regalaban ese digamos una una especie de de cuartilla ¿no? un papelito dos papelitos hablados en cuatro y íbamos así ah Blanca Varela que nos dé su que nos firme ¿no? y y ahí fue que ella dijo ah ustedes son poetas ¿por qué no vienen? un día a mi casa y ahí fue que que comenzamos a asistir a la casa de de Blanca que tenía una casa una casa extraña porque una casa con un estilo arquitectónico que es eso que se denominaba el brutalismo de los años 70 ¿no? o sea las las paredes sin pintar todo es así cemento caravista ¿no? pero con todas las pinturas de de Fernando de Cislo que era así como todo era un estilo como muy minimalista muy minimalista siempre siempre me llamó la atención de que Blanca siempre era así era tenía digamos estos esa estética o sea la estética de su poesía en verdad era la estética de su vida porque porque su casa era así también era minimalista pero con esos cuadros de Cislo ¿no? porque Cislo tiene otra onda Cislo es completamente diferente la casa de Cislo estaba llena de cosas entonces en este en esta es bien interesante en esta estética digamos ella era una persona claro reservada ¿no? pero pero por algún motivo tuvo ese primer paso con nosotras de invitarnos ¿no? y nosotras claro íbamos y no íbamos a ir a la casa de Blanca a verla claro y ahí comenzamos a frecuentar a Blanca después Giovanna más porque Giovanna vivía en Barranco y bueno después cuando yo vivía en una época en Barranco vivía a dos cuadras de sus casas y iba con más frecuencia a su casa pero siempre recuerdo que que a Blanca le gustaba mucho conversar y no necesariamente de literatura ¿no? de política bastante bastante hablaba de política y y claro ella es una mujer que ella estaba instalada en la modernidad y su digamos posición político vital estaba muy cercana obviamente del existencialismo pero digamos desde esta perspectiva descarnada o sea ella era una persona que como poeta intentaba ser transparente ¿no? o sea es como como si tuviera la piel transparente se veían se veía el fluir de la sangre pero también el fluir de las vísceras ¿no? bueno no sé es mi interpretación mi caso fue diferente por la sencilla razón de que ni soy poeta ni tengo la edad de las poetas de los 80 entonces yo diría que estaba a medio camino entre las poetas de los 80 y los amigos mayores de Blanca Varela yo la conocí a través de Max Hernández gran amigo de ella al que hace alusión precisamente en un par de las entrevistas de aquí lo que yo recuerdo de la casa a la que se refiere Rocío yo estuve en esa casa en una serie de reuniones en un caso ella celebró su cumpleaños con un montón de personas lo que yo recuerdo es una maravillosa vista al mar no sé si nos estamos refiriendo a la misma casa a mí me pareció un templo de la naturaleza algo deslumbrante el mar estaba sobre el mar con unos ventanales gigantescos hasta el techo yo alucinaba estaba maravillada con eso ese fue el comienzo de mi relación con ella luego se estrechó de una manera particular pese a la distancia geográfica porque yo me fui a los Estados Unidos el año 89 a Nueva York y estuve allí hasta el 2000 casi 2010 pero precisamente en esa época es cuando intimamos más porque ella visitaba Nueva York y el momento en que me sentí mucho más cercana de ella fue cuando viajó a Nueva York después de la muerte trágica de su hijo Lorenzo durante una semana o más estuve acompañándola tratando de no sé qué palabra encontrar distraerla no es lo más adecuado simplemente que se sintiera cómoda cómoda en su duelo y que hiciera otras cosas recuerdo que la llevé a almorzar con un amigo mío español gran conocedor de los poetas españoles José Moyos Millanes es un erudito en materia de poesía que la conoció o conoció la poesía de Blanca Varela a través de mí y le tenía total admiración recuerdo que fuimos a almorzar los tres y que en ese momento sentí que Blanca por unos instantes se olvidaba de su duelo o distraía la mente en otra dirección y lo mismo ocurrió en un evento que hubo en el Instituto Cervantes de Nueva York en el que ella estuvo invitada junto con otros escritores de su generación lamentablemente aquí la memoria me está fallando para mí la presencia importante era la de ella tuvimos recuerdo una cena totalmente literaria en la que vi que Blanca estaba estaba cómoda estaba agradada ahora bien lo que más me unió afectivamente a ella fue su experiencia terrible como madre yo recuerdo que me identifiqué totalmente con él cuando ocurrió el accidente terrible en el que falleció Lorenzo en la flor de la edad y es a partir de esa experiencia que me animé a empezar a escribir sobre la poesía de Blanca Varela yo que no era poeta y en un trabajo que creo que me publicó Hueso Húmero en el que quería comentar con cierto animal que es el producto de la muerte de Lorenzo es un poemario extraordinario de una intensidad de un minimalismo sentimental pero notable que sin embargo a mí me sacudió hasta las lágrimas la consecuencia de ello es que no pude escribir un artículo de crítica literaria como el que se espera de una académica sentí que solo con lenguaje poético podía hablar de ese texto por eso es un artículo totalmente distante de los trabajos que suelen con los que suelen conocerme cierto nada de teoría nada de reflexión racional lo hice como una pieza musical en varios movimientos intentando no imitarla ciertamente pero arrimando mi lenguaje al suyo estoy utilizando una metáfora de Antonio Gamoneda el poeta español que escribió el epílogo de donde todo termina abre las alas que es la recopilación de la poesía de Blanca Varela del año 2000 entonces realmente esta conmoción afectiva emocional tan grande que sentí en contacto con la poeta y la persona la mujer la madre en duelo es que arrimé mis palabras a las de ella sentí que no se podía hablar de este texto con un lenguaje racional yo yo me puse en su pellejo despellejado para utilizar una metáfora de Blanca recuerdo al respecto la lectura que hizo Blanca muchos años después no no muchos años después un par de años después de la muerte de Lorenzo ella que era tan reacia a hacer lecturas públicas de algunos poemas de concierto animal precisamente fue en el centro cultural de la católica que se hizo un evento en la presentación de este poemario y me ha quedado grabado a fuego en la mente su lectura del pequeño gigantesco poema del duelo materno que es Si me escucharas Recuerdo no sé si leerlo ahora o leerlo después porque es el poema que yo escogí para leer ahorita ahorita Si si lo escuchamos Si me escucharas Tú muerto y yo muerta de ti Si me escucharas Hálito de la rueda Cencerro de la tempestad Burbojeo del cieno Viva Insepulta de ti Con tu oído postrero Si me escucharas Recuerdo que cuando ella lo leyó y se le quebró la voz en esa presentación se podía cortar el silencio con un cuchillo Estábamos todos sobrecogidos Ella siempre tan austera en las demostraciones emocionales siempre tan anti exhibicionista ¿no es cierto? No puedo evitar un quiebre en ese momento de sus emociones y yo recordé retroactivamente que ese poema tremendo Casa de Cuervos que ella escribió cuando estaba en vida Lorenzo y que se inspiró en Lorenzo cuando a los catorce años la ignoraba pasaba a su costado y la ignoraba y fue allí que escribió ese poema en el que la madre se duele de que nunca más va a pisar esa casa esa casa que queda en un prado en un prado sembrado de fuego y yo recordé no pude dejar de asociar la imagen del accidente de Lorenzo terrible ¿no? un prado negro de fuego la caída del avión ¿no? es como que retroactivamente se carga ese anterior poema en ese sentido profundamente luctuoso eso es bien Susana muchas gracias y bueno muchas gracias a cada una de ustedes por este compartir tan sentido tan emotivo de la experiencia de haber conocido a Blanca Varela y de su poesía del acercamiento hacia su poética ¿no? quisiera invitar para seguir la la lectura de poemas a Violeta y a Rocío que compartan también un poema quizás que sea el que el preferido o el que más sientan ¿no? de Blanca Varela bueno voy a leer uno que es ternera acosada por Tábanos ella se refirió a este poema varias veces la anécdota de una niña embarazada ¿no? que sale de un corralón en la misma calle donde ella trabajaba y esta imagen la impresiona ¿no? la niña que es prácticamente expulsada por las madres que vivían en este corralón y rodeada de otros niños más y en este estado pues este de embarazo ¿no? entonces ternera acosada por Tábanos podría describirla tenía nariz ojos boca oídos tenía pies cabeza tenía extremidades solo recuerdo al animal más tierno llevando a cuestas como otra piel aquel halo de sucia luz voraces aladas sedientas bestezuelas infamantes ángeles zumbadores la perseguían era la tierra ajena y la carne de nadie tras la legaña me deslumbró el milagro mortecino la víspera el instinto la mirada el sol no nato ¿era una niña un animal una idea? ah señor qué horrible dolor en los ojos qué agua amarga en la boca de aquel intolerable mediodía en que más rápida más lenta más antigua y oscura que la muerte a mi lado coronada de moscas pasó la vida gracias 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 Rosío bueno a ver voy a leer había escogido otro poema pero voy a leer este que es también de ejercicios materiales se llama supuestos el deseo es un lugar que se abandona la verdad desaparece con la luz corre ve y dile es tan aguda la voz del deseo que es imposible oírla es tan callada la voz de la verdad que es imposible oírla calor de fuego oído seno de estuco vientre de piedra ojos de agua estancada eso eres me arrodillo y en tu nombre cuento los dedos de mi mano derecha que te escribe me aferro a ti me desgarra tu garfio carnicero de arriba abajo me abre como a una res y estos dedos recién contados te atraviesan en el aire y te tocan y suenas 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 gran badajo en el sagrado vacío de mi cráneo bien muchas gracias muchas gracias rocío violeta susana escritoras peruanas por este compartir tan emotivo tan resaltando la poesía de blanca varela sin duda hay mucho más que conversar el tiempo nos queda ya corto bueno ya estamos finalizando yo quiero despedirme agradeciendo al público presente y buenas tardes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias 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 a ustedes gracias a todas gracias a todas sí ha sido un conversatorio deslumbrante así este fuerte potente intimista también gracias gracias gracias